no se vayan no se vayan bájense por eso por eso no me enfoques 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 ya 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 por favor no ya se se ve a ver aguanta 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 Por allá vengo a separarme. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no da la cara? Toda su gente lo que está haciendo, ¿por qué no da la cara, candidato? No sabe nada. ¿Y es su gente? ¿Cómo no va a saber nada? No, no, no. ¿Cómo no va a tener nada que ver? No vamos a dejar que ver la gente de nosotros. ¿Por qué no da la cara, candidato? No sabe nada. Ay, por favor, hombre, no estaba. No traté de arreglarlo. ¿Y huye como delincuente? ¿Por qué huye como delincuente? Huye por lo que es. Huye por lo que es como delincuente. En lugar de que dé la cara de lo que está haciendo su gente. Aquí tenemos al candidato Germán Pacheco, que en lugar de dar la cara a la ciudadanía, en lugar de dar la cara está huyendo como lo que es un ratero, un delincuente. ¡Llamamos! ¡Vamos! ¡Llamamos! 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 ¡Llamamos!